Mi discurso está en la acción, pues. One, two, three. Yo, chiquita, recibe un cordial saludo de aquí, de tus amigas de atrás. Ya sabes, nosotras como siempre, aprovechando la vida. Amiguita, más o menos día, que tú, el ejercicio de Víctor, pues, sea muy buena para ti. Y recibe muchos abrazos y muchos besos. Amigas a tu chiquita, o la amiga, aquí saludándote. Y, amiga, es una pequeña reunión con la hijita de milagros. Pero de aquí te mandamos abrazos, besos, saludos, que te lleguen. Ojalá que pases bonito, estés bien, manda mensajes y saludos. Saludos de acá, amiga, extrañándote.